Vamos, bueno, la verdad no... ¡Hola! ¡Buenos días! ¿Cómo están queridos amigos? Te vas a presentar mi segmento, pero no la dejo. Estoy tratando de ganarme... ¡No la dejo! ¡Buenos días! Este es mi segmento de Tomás Guare. Estoy tratando de ganarme su amistad, entonces por eso... Pero no vas a poder, nena, no vas a poder. Ya sé con qué voy a poder. ¿Con qué vas a poder? Con una pregunta como más personal. Vamos a entrar en preguntas personales, no hablo de mi vida personal, pero solo porque... Yo estoy porque ya vino la productora, ya oí. Entonces, esa es la paleta. Sí, ahorita te tienes que portar bien. No me trates de vos, sí, respétame, por favor. Te tienes, te tienes, te tienes. No, se tiene. Ok. Chef, dígame. ¿Es usted parrandero? Ah, fíjese que sí, me encanta la parranda. Sobre todo me encantan las fiestas. En Guatemala le dicen purrún. ¿Verdad? ¿Cómo es purrún? Ah, purrún, 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 purrún. Ah, ya, te traes ese. La party. Party. Ustedes dicen party y uno dice purrún. Mire, ya metieron. ¿Chirri? ¿Cómo va a decir? ¿Chirri? 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 Party, vamos a decir. Party, vamos a decir. Pues, mire, me encanta. Sobre todo las fiestas de Halloween son increíbles. A mí me pasó algo hace muchos años, porque hace muchos años yo era gordito, fíjese. Yo no, me costaba, me costaba, me costaba, me costaba mucho así bajar de peso. Entonces estaba así gordito. Pero fíjese que yo no sabía de qué disfrazarme. Entonces dije yo, ay, ¿de qué me disfrazo? ¿De qué me disfrazo? Y lo que hice fue ponerme unos pantalones viejos que encontré. Y me quité la ropa y me empecé a echar pintura aberta en todo el cuerpo así. Y como era gordito dije, ah, ya. Me disfraze de Hulk, dije, oh, no. Y yo así. Y entonces entré a la fiesta de frases. Y todos bailando, poches, poches, poches. Y como a las 11 de la noche empezaron a premiar los disfraces. Y dijeron, esto solo es para la brujita mafosa. Y todos, buh, buh. Y voy a estar dejando verme las disfraces, buh, buh. Ay, qué pilas de talos de producción hoy. Hoy tomaron café. Bueno, después como a las 11 y 5 todos. El segundo, es para Drácula. Y entonces, buh, buh. Ese no es creativo, chapa, ya lo repitieron. Y eso, no sirve, no sirve. Y en eso dicen, y en primer lugar es Ana. Voy a ganar, voy a ganar, voy a ganar. Y yo, el primer lugar es para... Y yo, bueno, ahí, ahí. Y todos me miraban, todos me miraban. El primer lugar es para la gelatina de limón. Y ese, ay, yo. Ustedes se ríen porque a usted no le pasó. Me cubría mi pantalocito. Pero bueno, hablando de qué. Me cubría mi pantalocito. Era un muffin de limón. Ella se ríe, es cruel, la muchachilla. Yo no me cae así. Bueno. No te caiga, no le caiga. Exactamente, trata de usted. Sí. Bueno, gelatina de limón. ¿Eso me voy a preparar hoy? Hoy vamos a hacer una deliciosa gelatina de limón. Perfecto. Del limón. Iba a ser chiquit, pero no puedo decirlo. ¿Cómo? Chiquit. 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 Gelatina vamos a hacer, gelatina. Bueno, miren, gelatina de limón. ¿Qué ingredientes necesitamos? A ver. Necesitamos gelatina sin sabor. ¿Sabe por qué necesitamos gelatina sin sabor? No. Porque si compráramos gelatina de limón, ya no tendríamos receta. Bueno, también necesitamos más cosas, ¿verdad? ¿Sabe por qué más necesitamos? A ver, ¿qué más necesitamos? Necesitamos leche evaporada. Miren, la tengo aquí. Ahí no hay leche. Ah, porque se evaporó. Por eso es que no hay leche, porque se evaporó. Es leche evaporada. Gracias, Katy, por arruinar el chiste. Muy bien, muy bien. Ok, ahora les voy a contar. Katy es su panche. Katy es mi pan, ¿verdad? Ah, me encanta. No es la única. Un día la vamos a invitar aquí. La vamos a invitar a la cocina. Ok, ok. Miren, también necesitamos otra cosa. Necesitamos, aparte de la leche evaporada y del azúcar, necesitamos los moldecitos para hacer el azúcar. Y necesitamos este. Miren, el ingrediente que es más complicado de todos. ¿Por qué es un ingrediente complicado? Es súper complicado. Es agua caliente. Ok, este es el agua caliente. Miren, no sé si usted conocía el agua. Es agua caliente. Me cuesta conseguirlo. Usted usualmente la puede conseguir en su chorro favorito. Ajá. A veces le venden agua fría, pero usted la puede comprar e ir a preparar a su casa. La fría, ok. Ok, puede preparar su agua caliente en su casa. Entonces, este es agua caliente. Ok, perfecto. A veces la venden en botella, no importa. O sea, muy buena. Garofón, botella, pasito. El mismo. Ah, verdad. El mismo. Ah, bueno. Ok, agua caliente. Yo traje el agua caliente desde mi casa para ahorrar tiempo, pero se enfrío. Eso usualmente pasa, ¿verdad? Si le pasa, señora, a su casa no se asuste. No sé si la vuelve a calentar, la vuelve a preparar. En otro programa les explicaré cómo preparar agua caliente porque hoy no tengo tiempo. Además, me regaña el productor general. Así que aquí en los chorritos sale agua caliente. Entonces, aquí yo tengo agua caliente y nuestra gelatina. Es muy sencillo. Mira, pues, ya se me está cayendo, se me está saliendo por atrás el polvito. Eso suena feo, pero es lo que sucede. Pero es lo que está, sí. Es lo que sucede. Usted hizo un mente cochoncosa. Es una televisión en vivo. Mira, echamos aquí y como es de limón, de gelatina sin sabor, le vamos a echar jugo de limón. Ok. Haga lo que hacía. No se asuste, nena. No se asuste. ¡Ah! Es que siento. ¡Ah! Mira, pues, el jugo de limón tiene que hacer usted como hace. Algunos, algunos, como hacía su jefe antes, donde trabajaba antes. Ajá. Bien exprimida. Miren, bien exprimida. Ok. Y luego echamos esta mezcla. Antes. Aquí, miren, estos trastecitos para gelatina. ¡Ah! Este trastecito para gelatina. ¡Uh! Sirve para muchas cosas, ¿verdad? Entonces, lo vamos a echar aquí. Miren. Lo echa ahí. Con cuidado. Con cuidado para que no se le caiga y no mojea a su conductora. Y este paso es el más importante cuando usted hace gelatina. Ponga mucha atención. ¿Cuál? A ver, ¿dónde está la almohada que nos sirve, Cati? Ah. Pásenme la almohada, por favor. Mire, pues, es importante que usted agarre su trastecito. ¡Ay, ay, ay! Lo tape. Y sobre todo que en la refrigeradora... Si una cámara me puede seguir, por favor. Miren, necesitamos que meta la almohada en la refrigeradora. Y además, agarre esto, lo tape bien y lo ponga sobre la almohada. ¿Por qué? Cierra la refrigeradora. ¿Y sabe para qué es eso? No. Para que la gelatina se cuaje. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Buenísimo! Pues, miren, como lo tapé bien y se quedó bien calentito, fue rapidito el proceso. Entonces, aquí, aquí se abrió. Y ya se cuajó. ¡Ya se cuajó la gelatina! ¡Ja, ja, ja! Y es muy bonito porque ahora lo podemos hervir en cualquier plato. Aquí hay un plato, miren. Es que es el no es mi cocina. Pero, perdón, chef. Yo sé que es un segmento y... Pero era de limón y esta, pues, roja. Ah, roja. Lo que pasa es que por las cámaras se chivió. ¡Mi gorda! ¡Ah! Bueno. Salió chiviada. Salió chiviada. Bueno, miren, pues, echamos la gelatina. Así. Fácil, ¿verdad? Se despega pasionito la gelatina. Eh, con cuchillo, si no, si tienen que hacer cuchillo, despega la con cuchillo. La hecha. ¡Miren! ¡Qué horrible! ¡Qué bonito! Y lo importante de esta gelatina de limón para donarle, para donarlo, es importante que usted ponga la raya. ¡Chis! ¿Qué? Ponga la raya dura de limón en el plato, ¿verdad? ¡Ah! Yo necesito, ustedes me de chiquira, ¿eh? Así que pónganlo, raya dura, déjame la raya en el plato. ¡El listo! No es que no. ¡Una, dos, licios! ¡Han, dos, licios! ¡Han, dos, licios! ¡Mum! ¡Ah! Esto se ve espectacular. No sea mentirosa, no se me vea espectacular porque se me cayó. ¡Ja, ja! ¿Huele? No huele, no se vea, la gelatina no huele. Es una conductora como tú, mentirosa. ¡Ja, ja, ja! Ni siquiera la he probado, ni huele. Bueno, recuerden que este fue mi segmento del Chef Tomás, ¿cuál es? Y me puede ver la otra semana. ¿Cuál es un tenedor? Pero no puede estar probando mi comida porque son la comida del Chef. El Chef se la come. ¡Ja, ja, ja! Así que no, no, en la próxima semana, ¿cuál es que me puede seguir en mis redes sociales que todavía no tengo? ¡Ja, ja, ja! ¡Nos vemos! ¡Ja, ja, ja!